Como primer paso para renunciar masivamente al Instituto de Medicina Legal de la Libertad, 16 médicos legistas presentaron una licencia sin goce de haber por 90 días a fin de buscar otros trabajos para mejorar sus ingresos mensuales. Este grupo de galenos llegó hasta la sede del Ministerio Público de la Libertad para entregar la petición a la presidenta de la Junta de Fiscales, Celia Goicochea. Es lamentable, pues, ¿no? O sea, nosotros hemos dado lo mejor de sí, hemos sido pacientes, tolerantes. Son más de dos años que es por culpa de los funcionarios incapaces que tienen. Yo creo que como Fiscal de la Nación tiene que tomar las medidas correctivas y cambiar porque no nos podemos estar perjudicando. La ley ha sido ya aprobada hace más de dos años. Nosotros hacemos guardias. Actualmente en la libertad se ha incrementado el número de detención. Nosotros teníamos un promedio de 50 pacientes diarios. Actualmente bordeamos los 120 diarios. Sin embargo, el número de médicos sigue siendo igual. De esta forma, los médicos legistas radicalizaron su protesta ante una presunta discriminación del Ministerio Público por la no inclusión en el otorgamiento de beneficios laborales. Nosotros esperamos la mediación del Fiscal de la Nación, nuestro decano del Colegio Médico, el presidente de la Federación Médica, para que puedan establecer una mesa de diálogo y se logre en estos tres meses de licencia sin goce de haber, se logre buscar una solución. Los solicitantes de la licencia sin goce de haber renunciarán a su puesto laboral culminado los 90 días. Un médico legista percibe actualmente entre 3.500 y 3.800 soles en el Ministerio Público, mientras que en otras instituciones podrían percibir sueldos de 7.000 soles, como en el Instituto de Defensa Pública.